Revisaron el VAR pero yo sentí un jalón ahí, luego no sé, creo que cobraron el Oxide, pero primero antes del Oxide creo que hubieran revisado esa jugada, pero ya está, o sea, no vamos a ir a por nada, creo que ya pasó, gracias a Dios recatamos un empate y nos toca seguir nada más. ¿Empate justo a pesar de ese gol anulado? Es lo que se nos dio, así que no sé si sea justo o no sea justo, tanto como para ellos como para nosotros, pero nada, nos toca seguir, que es lo que venimos a hacer, jugarnos como una final en todos los partidos y nada, creo que todos los partidos que ahora se vienen van a ser muy difícil como lo fue. Yo estoy viendo, tú te escuchaste el año pasado, ¿crees que se le complica mucho la altura a Raúl? ¿Todavía no resuelven ese pendiente o cómo lo tratamos? Bueno, qué te puedo decir, nosotros venimos, tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero hay muchos factores en las que se pone a pensar uno, si bien es cierto de afuera ven y dicen que no sé el resultado, pero hay muchas cosas que no te quiero decir una por una, pero creo que ustedes se deben de dar cuenta de eso. Y nada, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, todavía no nos faltan muchos partidos en la altura y tenemos que dar todo lo más para nosotros, tenemos que dar cuenta de esto. José, una última, ¿te toca la pelota en esa jugada? ¿Cómo lo sientes? Pero antes de que me toque, si es que me toca, supuestamente como dicen, revisen ese patrón que yo le digo, pero ya está, o sea, ya el partido se dio así, es uno a uno, por más que fue o no fue penal, el coxario no fue, creo que ya está, entonces de nada me sirve decir, y revisen el árbitro, lo que esto, lo que esto, creo que nos quedan todavía muchos partidos y nosotros tenemos que seguir luchando, no nos queda abierto. Muchas gracias, José.